Amá ¿Qué? Estoy bien perro triste, amá ¿Por qué? Me dan ganas de llorar, amá Me dan ganas De una vez de matarme, amá ¿Por qué? Amá, no me tragué nada a los reyes, amá Mira, amá Les arrimé su tinaja de agua Les arrimé sus galletitas Sus galletitas con leche Con arroz, amá Les arrimé todo, amá ¿Y no te valió? No me trajeron nada No me trajeron nada, amá Si me porté bien Si te hubieras portado bien Te hubieran traído Mira, amá, yo todo el tiempo me porto bien, amá Ni siquiera he dicho maldiciones Pero ahora sí me hicieron en hogar esos reyes, magusa, amá Es que te tienes que portar bien todo el año Todo No nomás un día antes Todo el año me porto bien, amá Si supieras cuántas cosas a mí me dan por respirar Este día, este momento Y no me trajeron nada, amá Es que ya está muy grande De haber dicho, no, este muchacho ya está grande No, amá, es que sus reyes están malos ya de la cabeza, amá ¿Tampoco? ¿Eh? ¿A ti qué te trajeron los reyes, hijo? No, 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 un patín ¿Un patín? Eh Mira, a ver si les trajeron un patín, amá Lo verías Dile, no llores, tío No llores, tío Dile, pórtate bien Pórtate bien No, pues con patín si te trajeron, ¿verdad? ¿Y a mí qué me trajeron? Nada, a mí me trajeron, nada ¿Eh? Quita esta puta tanga también ¿Eh? 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 ¿Eh?